¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión siguiendo con el curso de FreeCAD vamos a seguir con la segunda parte del diseño 2D tradicional en FreeCAD interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en el anterior vídeo lo dejamos así de modo que ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a ubicar los muebles principalmente vamos a dibujar aquí una encimera y vamos a poner unos fogones a la derecha y un fregadero a la izquierda antes de trazar la encimera nos aseguramos de tener aquí activados los diferentes anclajes o restricciones para ayudarnos a dibujar recordarte que si quieres deshabilitar la visualización de la rejilla basta con pulsar en este icono pues bien voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y voy a acercarme para dejar pulsado justo el vértice interior una vez hecho esto lo que vamos a hacer aquí es darle una dimensión en X de 2000 y en Y de menos 60 centímetros que serían menos 600 nos alejamos para verlo todo y ya tendríamos aquí nuestra encimera te recuerdo fundamentalmente que podemos seleccionar la encimera y utilizando los datos ponerle una transparencia para que tengan un aspecto mucho más de mueble por ejemplo del 80% de transparencia de modo que al no tenerlo seleccionado como ves se ve un rectángulo mucho más tenue bien a continuación para mueblarlo como es lógico vamos a tener que añadir aquí los fogones 4 en concreto y vamos a añadir aquí un fregadero dibujar esto desde cero realmente puede hacerse muy tedioso de modo que yo te recomiendo que entres en la página que te dejo en la descripción de este vídeo la página es CADBLOCKS te puedes registrar y por supuesto puedes descargar muchos diseños muy útiles a la hora de crear construcciones yo ya he descargado las dos mías en este caso los fogones y el fregadero de modo que le voy a dar para que se visualice todo ajustar la vista vamos a venir a archivo importar y seleccionamos el elemento que queramos en este caso yo los he convertido a SVG porque me gusta mucho más importar este tipo de fichero de modo que voy a seleccionar los fogones y como es un SVG me pregunta si quiero introducirlo como un dibujo con lo que aparecería como un JPG ya lo vimos en el curso al principio pero yo en este caso lo voy a insertar como geometría pulsamos en seleccionar y ya tengo aquí los fogones como podemos observar los fogones me han creado como ves muchas partes voy a seleccionar desde la primera hasta la última para que se queden seleccionados los fogones estos queremos meterlos dentro de un grupo como es lógico podemos crear grupo con este botón de aquí pulsamos me crea el grupo lo voy a llamar directamente fogones y por supuesto desde este elemento hasta el primer pad lo que voy a hacer es introducirlo dentro de fogones ya está ya lo tendríamos ya los tengo seleccionados todos los elementos seleccionamos desplazar a continuación hago un clic en la esquina que me interesa como referencia y a continuación me voy a acercar aquí para ponerlo aquí dentro ahí y aquí hago otro clic ya está ya la tendríamos movida como puedes observar no tenemos bien definida la encimera de modo que lo que vamos a hacer es redimensionarla voy a cerrar los fogones para que no nos moleste seleccionamos el rectángulo y lo que vamos a hacer es definirle otros datos de dimensión de modo que le vamos a poner 720 en altura y vamos a volver a seleccionarlo mover seleccionamos la esquina de referencia que nos interese en este caso va a ser esta y a continuación lo bajamos precisamente al punto que nos interesa es decir este ya tendríamos el rectángulo correctamente ubicado la posición o el tamaño final eran 2000 por 720 de alto para que entren los fogones justo bueno ahora es el turno de introducir nuestro fregadero de modo que le voy a dar de nuevo archivo importar voy a seleccionar el fregadero SVG lo puedes hacer con DXF ya lo haré en alguna práctica con este formato pero yo particularmente prefiero cuando trabajo con dibujos utilizar SVG le doy a abrir voy a seleccionar de nuevo que lo introduzca como geometría y aquí lo tendríamos como veis a continuación del rectángulo nos ha introducido todas las trayectorias pertenecientes a este objeto por lo tanto vamos a hacer lo mismo de antes vamos a darle a desplazar vamos a seleccionar con un clic el punto oportuno y a continuación alejándonos nos vamos a acercar y lo vamos a centrar en una posición más o menos así por ejemplo ya está a continuación podríamos crear un grupo que se va a llamar fregadero y vamos a seleccionar todas las trayectorias que pertenecen a ese grupo para a continuación introducirlo dentro así lo tenemos mucho más organizado ya está ya lo tenemos correctamente como ves tenemos prácticamente terminado nuestro trabajo el aspecto es inmejorable ahora lo que podemos hacer es poner algunas dimensiones con la ayuda de esta herramienta de draft que sirve para crear cotas las dimensiones son dibujadas haciendo tres clics tenemos que pulsar primero un clic en el punto de inicio a continuación otro clic en el punto final y un tercer clic para ubicar la línea de cota para obtener las dimensiones horizontales o verticales o incluso las dos si los dos primeros puntos no están alineados pulsamos sobre mayúsculas cuando hacemos clic sobre el segundo punto vamos a hacer algunas para que quede bastante claro en primer lugar tendremos que poner una dimensión de fuente por ejemplo de momento voy a poner 30 seleccionamos la herramienta de cota si pulsamos recuerda shift después del primer clic estará restringido como ves no lo puedo mover si suelto mayúsculas sí y el segundo punto va a ser por ejemplo este como ves aquí tendríamos la primera dimensión realmente esto no tiene una dimensión de fuente lo suficientemente grande de modo que teniendo la seleccionada simplemente lo que vamos a hacer es redimensionarla por ejemplo 50 bien ya tendríamos ahí una medida sigamos seleccionamos nos venimos a este punto de nuevo hasta este otro punto y subimos aquí tenemos 1200 vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí bien a continuación tomamos todo el objeto ajustado y vamos a hacer unas cuantas más por ejemplo las cotas de altura este vamos a poner mucho más grande por ejemplo 80 vamos a trazar el interior también para ello como he dicho antes como he dicho antes selecciono la línea pulso mayúsculas para restringirlo voy hasta la línea de enfrente y pulso ya la tenemos aquí son dos metros y ya está podemos hacer muchas más pero yo creo que con esto tendremos suficiente bueno si necesitamos añadir más anotaciones podríamos utilizar polilínea y en sus propiedades modificar las puntas de esa línea para por ejemplo definir que empiece con un círculo ya que ve con una flecha o viceversa o bueno cualquier combinación que nos pueda ocurrir o podamos necesitar ahora nuestro dibujo está terminado ahora sería un buen momento para agrupar todas estas dimensiones por ejemplo en un grupo que se llame cotas en el que introduciremos todas estas dimensiones el rectángulo lo podemos llamar encimera por ejemplo y todo esto formaría parte por ejemplo del grupo que se llama muros muros introducimos las caras los arcos y las líneas que conforman los muros y como ves lo tenemos mucho más recogido y organizado para entender mejor la disposición de todos los elementos bueno ahora podemos imprimir nuestro trabajo ubicándolo en una hoja de dibujo que haremos mucho más tarde a lo largo del curso o bien podemos exportar directamente nuestro objeto hacia la aplicación de KAU exportándolo por ejemplo como DXF basta con seleccionar nuestro grupo de trabajo todos ellos en este caso salvo los de la construcción inicial recuerda que son las líneas con las que hicimos los cortes y podríamos venir directamente a archivo exportar y seleccionar por ejemplo aquí mismo lo voy a llamar aquí en el curso de Fricad encimera final en el tipo desplegamos y seleccionamos DXF 2D sería este que es el de AutoCAD como ves hay muchos otros formatos que podremos utilizar ya los veremos a lo largo del curso seleccionamos se va a llamar encimera final le damos a guardar y ya está cabe destacar que lo que seleccionemos es lo que se va a exportar de modo que yo voy a seleccionar todos los elementos menos las cotas de modo que a continuación le damos a exportar y lo voy a exportar de nuevo como encimera final de XF voy a decirle que sí y ya está ya lo tendríamos voy a guardar los cambios del documento encimera si a continuación por ejemplo yo en mi caso utilizo Corel para hacer pruebas y diseños de modo que ahora voy a seleccionar la encimera final de XF que acabamos de exportar voy a darle a aceptar y como ves aquí la tenemos perfectamente sin sus medidas porque es lo que acabamos de exportar un dato importante a tener en cuenta dentro de Fricad es que dentro de las preferencias deberíamos tener en el apartado de importar y exportar en DXF como ves permitir que automáticamente se bajen las librerías en los DWG necesitaríamos mostrarle la ruta del conversor un conversor externo y bueno fundamentalmente lo podríamos dejar así aplicar aceptar nuevo documento y ahora voy a hacer una prueba de importación simplemente seleccionando la encimera final que acabamos de exportar recuerda que al importar cualquier documento de XF es interpretado para convertir cada una de sus trazadas de sus líneas y objetos en un elemento dentro del modelo de Fricad ya está como puedes observar ha tardado su tiempo pero básicamente aquí están todas las líneas que componen este elemento bueno esto demuestra que puede ser abierto ahora mismo por cualquier programa de 2D y de 3D que admita los de XF voy a volver a abrir la encimera el proyecto de Fricad ya que lo tenemos aquí bueno particularmente yo creo que lo que tendríamos que hacer sería directamente extruir estas dos paredes y ya nos quedaría bastante claro cuál es la forma de trabajo tradicional lo podemos hacer desde aquí pero yo particularmente me gusta mucho utilizar la opción dentro de par que me permite extruir esta de aquí voy a ponerlo en axionométrico voy a seleccionar esta vamos a darle a extruir y de dimensión de longitud le vamos a poner 2 metros ya está a continuación vamos a hacer lo mismo con esta seleccionamos esta si mal no recuerdo estaba puesta al revés le damos a extruir y le vamos a poner menos 2000 para que vaya hacia arriba y aceptamos ya está ya tenemos aquí hecho prácticamente todos los muros faltaría realizar en el dibujo un rectángulo un rectángulo aquí para la parte baja de la ventana y a continuación extruirlo por ejemplo por ejemplo 90 centímetros o un metro o donde empiece la ventana ¿de acuerdo? y tendríamos que hacer algo muy similar para la puerta y sobre todo para cerrar el marco de la propia puerta poniendo una sección de ladrillos o una forma también rectangular donde termine la parte alta de dicha puerta como ves este sería el trabajo tradicional en dos dimensiones con nuestro FreeCAD Muchas gracias